Hemos sufrido muchos abusos. Se habla mucho del abuso sexual cuando es niño. Pero hemos sufrido por lo menos cuatro o cinco abusos. Primero abuso, abuso intelectual. Hay gente, niños, que no se le dieron los medios de desarrollo en forma abusiva, se lo dieron a otro, no a ti. Se abusó, te metieron ideas en la cabeza, ideas falsas, ideas locas, ideas dolorosas. Entonces te llevaron a ver cosas que no debías ver, abusaron intelectualmente de ti. Abuso emocional, te hicieron comprar el cariño. Si te sacas una buena nota, te quedo. Si te sacas mala nota, no te quedo. Tenías que comprar el cariño, abuso emocional. También hay abuso material. Tuviste que dormir en la cama hasta no sé qué edad con tus hermanos o no te dieron un espacio vital, no tenías tu intimidad, no tenías la ropa que querías, o te obligaron a comer lo que no querías, te torturaron, te pegaron, abuso físico. Y claro que también hay el abuso sexual. No solo porque pasaron el acto contigo, sino porque también te ocultaron la sexualidad.